Vamos. Eh, 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 eh. Vamos a la clave, la reta de la muerte. Cha, 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 cha. Cuando yo la vi en Oriente, ella me gritaba cosas hermosas. Y después la encontré en La Habana y sentaba que yo era esposa. No sé si era la buena prenda, no sé si era la venta inventa. No estoy contento con su actitud, porque me digo no te reprendas. Es una historia muy cotidiana y te la voy a contar entera. La Palestina ya no es cubana, tiene dinero y se va para la palera. La Palestina tiene dinero y ya no es paquera. La Palestina cruzó la brisa y se va para afuera. La Palestina tiene dinero y ya no es paquera. La Palestina cruzó la brisa y se va para afuera. Se cogió pa' eso, esa Palestina ahora se cree mejor que el queso. Viene hace tres días y ya no tiene ni este peso. ¿Cómo? Quiere estar conmigo y eso lleva su proceso. No termino, empiezo. Ahora ve tu mato, de cuenta que el día en la embajada caminando. Buenas pistas sobre el pisa, arrasando. Con tremenda risa me dijiste, vete echando. La Palestina está grabando. Que te privado, que se te ha asolao. Ahora viene a verme, porque estoy mandado. Quiere disculparse y que está a su lado. No te pongas bravo, mami, pero te he pegado. La Palestina tiene dinero y ya no es paquera. Ya no es cualquiera. La Palestina cruzó la brisa y se va para afuera. La Palestina tiene dinero y ya no es cualquiera. La Palestina cruzó la brisa y se va para afuera. La Palestina tiene dinero y ya no es cualquiera. Ay, que ella me engañó. Y solito me dejó. Ella me dijo que me quería. Y sin quiero la tampoco. ¡Réjate lo! Ay, que ella me engañó. Y solito me dejó. Ella me dijo que me quería. Esa mujer que poco me quería. Vino pa' la banda y le cambió la vida. Me trató muy mal, mira qué descontesía. Yo soy gente de zona y estoy vivo todavía. Ay, que poco me quería, poco me quería. Me cambió, poco. Y declines y una vida. Qué mala suerte la mía. Ay, que poco me quería, poco me quería. Me cambió, poco. Y declines y una vida. Ay, que ella me engañó. Y solito me dejó. Y ella me dijo que me quería. Y sin quiero la tampoco. ¡Réjate lo! Ay, que ella me engañó. Y solito me dejó. Y ella me dijo que me quería. Y sin quiero la tampoco. Gente de sola, de la mayor de las amiguitas Sabes que este año me pertenece a uno más Tú suenas bien, pero no como yo Y si tienes duda, entonces mira, pregúntale a Nando Pro J.C.O.S. Morebe y Alexander Ahí na' más